Tengo el corazón hecho pedazos, mirando a mi emoción en este día. En noches y más noches sin descanso, y esta desazón de algo mío. Cuántos, cuántos años han pasado, en grises mis cabellos y mi vida. Loco, casi muerto de jerosado, con mi espíritu aferrado a nuestra juventud. Más frágil que el cristal, fue tu amor junto a mí. Cristal tu corazón, tu mirar, tu reír. Más frágil que el cristal. ¡Gracias!